Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 y dice así el Señor No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia Con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial O qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros soy el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas Dice el Señor todopoderoso y el 7.1 dice así así que amados puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios Estos son los versos que el Señor me dio inicialmente para comenzar esta serie de mensajes Y ya van varios mensajes que el Señor me ha dado y sigue dándome más Parece que el Señor quiere hablarnos, quiere que su iglesia esté preparada para cuando Él venga Porque de eso se trata, debemos estar preparado para recibirle La vez pasada el Señor me puso a que le hablara de la herencia, de la herencia que tenemos en los cielos Y que tenemos una esperanza viva y Él como conoce nuestra condición y sabe que en la carne no podemos agradarle Él nos hizo renacer de nuevo, nos hizo una nueva creación en Cristo para que tú y yo podamos vivir una vida sin contaminación Y ahí le hablé de que era una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y que está reservada en los cielos Para nosotros reservada, guardada, está apartada, cuidada por el mismo Dios Le dije que guardado significaba custodiar, preservar de daño, tener el ojo sobre eso O sea que nuestra herencia está segura en los cielos porque el mismo Dios la cuida La palabra custodiar le decía que en el caso cuando Pedro fue, iba a ser encarcelado Le pusieron una custodia de cuatro grupos, de cuatro soldados cada uno que eran 16 soldados en total Pero a nosotros, nosotros no tenemos 16 ángeles solamente, nosotros tenemos 16 ángeles y Dios también Y Dios también cuidando y preservando lo nuestro, preservando esta herencia Así que nosotros tenemos algo bien valioso Por eso es que tenemos que andar en limpieza y libre de toda contaminación Porque lo que nos espera es puro, es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible Que no se marchita y está reservada para mí, para ti eso es grandioso Reservada para nosotros, hombres débiles, mujeres débiles, pecadores Pero el Señor en su infinito amor los tiene para nosotros Y por eso nos hizo renacer de nuevo, por eso nos dio esta nueva creación Para que podamos entender y apreciar lo que es de Él Porque de lo contrario en la naturaleza carnal en que vivíamos Nunca íbamos a apreciarlo de Dios, nunca íbamos a valorarlo de Dios Por eso es que el Señor sigue insistiendo Pero hoy vamos a ir al tema de hoy en esta noche Porque el tiempo ha avanzado y queremos aprovecharlo bien Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 Cuando lo tengan me dicen un amén por favor Aleluya así mismo, amén Entonces dice así la palabra de Dios Por lo cual, oh amados Estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados por Él Sin mancha E irreprensibles En paz Wow Yo lo voy a leer otra vez para que lo asimilen El apóstol Pedro El apóstol Pedro aquí hablándole a la iglesia Dice Por lo cual, oh amados Estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados por Él Sin mancha Sin e irreprensibles En paz Amén Y el verso 14 comienza diciendo Por lo cual, o sea Está refiriéndose A los versos anteriores O sea le está diciendo Por esto, por esto que Que antecede a lo que A lo que yo estoy leyendo Procurad con diligencia Ser hallados por Él Sin mancha E irreprensible Es necesario que yo Lea un poquito acá Del capítulo 3 Unos cuantos versos Para que entendamos A qué se está refiriendo Pedro Porque está diciendo Por lo cual, oh amados Por esta razón Por esto que yo te voy a leer ahora Es que Él Nos está diciendo Procurad con diligencia Ser hallados por Él Sin mancha E irreprensible En paz Vamos al 3 Ahí mismo Segunda de Pedro 3, 1 3, 1 Amén O sea ahí está Entonces dice Amados Dice el apóstol Pedro Esta es la segunda carta Que os escribo Y en ambas Despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento Me gusta el apóstol Pedro Como habla Siempre de amados Y exhortándonos Y tratando de Que entendamos Y eso es lo que yo Estoy tratando de hacer En esta noche Que entendamos Lo que Dios quiere Con nosotros Y por qué no quieres limpio Y por qué no Nos está hablando De que estemos libres De contaminación Entonces en el verso Dice Para que tengáis memoria De las palabras Que antes han sido dichas Por los santos profetas Y del mandamiento Del Señor y Salvador Dado por vuestros apóstoles Sabiendo primero esto Oigan Que en los postreros días Vendrán burladores Andando según Sus propias concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está la promesa De su advenimiento? ¿A cuántos hemos oído En la calle? Inclusive hasta familiares De uno que te dicen Ustedes están esperando Y ustedes están perdiendo El tiempo Se burlan de nosotros Se burlan de nosotros Cuando decimos Jesús viene pronto Y dice No pero hace dos mil Y tantos años Que ustedes están diciendo Si no viene Él viene Él viene pronto Él viene pronto Y aunque haya Estos burladores Que se hagan esa pregunta ¿Dónde está la promesa De su advenimiento? El verso 8 Vamos a Brincamos al 8 De ahí del 4 Vamos al 8 Dice Mas oh amados No ignoréis esto Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día O sea Que han pasado Dos mil y tantos años Dos días Para Dios Son dos días O sea que nosotros Mira cuando Pedro Escribió esto Fue en el primer siglo Por ahí Fue cuando escribió Esta palabra Y todavía está vigente Y él estaba hablando A ellos A las personas Que estaban en su iglesia Hablándoles De que eso iba a ocurrir Y yo te lo estoy diciendo Esta noche Que va a ocurrir Que Jesús viene pronto Aleluya Aleluya No ignoréis esto Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día El 9 El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros Gracias a Dios Por esa paciencia No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Wow Cuanto nos ama Cuanto nos ama Nos da la oportunidad Para que podamos Arrepentirnos Y para que podamos Convertirnos Para esa herencia Incorruptible Que está reservada Para nosotros El 10 Pero el día Del Señor Oigan Vendrá como ladrón En la noche En el cual Los cielos Pasarán Con grande Estruendo Y los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ella hay Serán quemadas Y el 11 Dice Puesto que todas Estas cosas Han de ser desechas Mira lo que dice El apóstol Como no debéis Vosotros andar En santa Y piadosa Manera de vivir Wow Por eso es Que no está hablando Por eso es Que estos mensajes Porque si van a ocurrir Todas estas cosas Que el va a volver Y que van a ser Todos los elementos Desechos Y la tierra Y todas las obras Que hay en la tierra Serán quemadas Pero Jesús va a venir Va a venir por nosotros Entonces Como no vamos a andar En una santa Y piadosa Manera de vivir No es que el Señor Se empeña En que nosotros Seamos santos No El es santo Y todo lo de el es santo Y por eso es Que el quiere Vamos a seguir leyendo Porque esto se va a poner Interesante Dice el 12 Esperando Y apresurándoos Para la venida Del día de Dios En el cual Los cielos Encendiéndose Serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Pero oigan lo que dice Aquí El 13 Pero nosotros Esperamos Según sus promesas Cielos nuevos Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Aleluya Aleluya Dale el aplauso Grande Y le leí Esto Le leí esto Para que entendamos Porque el apóstol Le está diciendo Por lo cual Por estas cosas Porque Es eminente Su venida Que haya burladores Que se burlen Y andando en sus propias Concupiscencias Se pregunten Que donde está La promesa De su advenimiento Que se burlan De nosotros A mi me ha pasado Mucha gente Que si ustedes Se van a cansar De estar esperando Pero yo en esta noche Vengo aquí A confirmarte Si has tenido Alguna duda Si alguna vez Te ha pasado Por tu cabeza Alguna duda O sea El hombre viejo Pensando El hombre carnal Porque el espiritual Todo lo que piensa Es lo de Dios Y todo lo que es de Dios Lo cree Pero si alguna vez Te ha pasado eso Yo vengo a confirmarte En esta noche Que Jesús viene pronto Aleluya Y mire En mi Biblia En mi Biblia Ese capítulo El capítulo 3 ¿Sabe como dice? El día del Señor vendrá Ese es el título Que le pusieron El día del Señor vendrá Y así yo le puse El día del Señor vendrá Y yo lo creo Y por eso Por eso es que Que el Señor Me ha inquietado En predicar esto Entonces Yo quiero que estudiemos La palabra Lo quiero llevar Por algunos versos Para que veamos El comportamiento De Jesús En el tiempo Que estuvo En los tres años Tres años y medio Que estuvo Con los discípulos Para que Podamos Después al final Afirmarnos En esto De que Él viene pronto Y por eso Es que nos quiere Limpios Y que andemos en santidad Vamos ahí Voy a leer varios textos Si Yo soy discípulo De mi pastor Entonces Vamos a usar La palabra Porque en la conducta En la conducta De Jesús En la palabra Vamos a sacar La enseñanza Para el final Vamos a Mateo 16 21 Son muchos textos Conocidos Pero es necesario Leerlo Dice Mateo 16 21 Desde entonces Comenzó Jesús A declarar A sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer Muchos de los ancianos De los principales Sacerdotes Y de los escribas Oigan Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Jesús le estaba Anunciando a ellos Lo que iba a acontecer En el futuro Le estaba hablando A ellos En ese momento En presente Pero lo que venía Y muchísimo Bueno inclusive El mismo Pedro Se le interpuso Jesús Señor Pero como tú Vas a hacer eso Como tú Vas a morir Porque ellos Estaban esperando Un rey Un mesías Que iba a acabar Con los romanos Y que lo iba a leer Ellos estaban pensando En otra cosa No que Jesús El rey Que vino Que vino Para darnos nueva vida Iba a morir En una cruz Nunca se podían imaginar Eso Ellos pensaban Como el rey El mesías No, no, no Él venía Era triunfante No, no Para ellos La muerte Y muerte de cruz Era algo Algo horrible Pero miren Lo que dice Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Está anunciando Que iba a ser muerto Pero que iba a resucitar Al tercer día Vamos a leer En Marcos Capítulo 9 Marcos 9 Marcos 9 Verso 30 Marcos 9 Verso 30 Y vayan tomando Ahí Vayan guardando Estas cosas Para que al final Entendamos El mensaje Marcos 9 Verso 30 Y 31 Dice Habiendo salido De allí Caminaron por Galilea Y no quería Que nadie Lo supiese Porque enseñaba A sus discípulos Y le decía El Hijo del Hombre Se habrá entregado En manos de hombres Y le matarán Pero después de muertos Resucitará Al tercer día Pero ellos No entendían Esta palabra Y tenían miedo De preguntarle Si hubiéramos sido Nosotros también Tampoco hubiéramos Entendido Porque el Mesías Nuestro Salvador Que vino a salvarnos A rescatarnos Morir Nadie podía Entender en eso Podía entender eso Que iba a morir Pero él le decía No solamente Voy a resucitar Yo sé que menos Creían que iba a resucitar Porque el hombre En su naturaleza Adánica Las cosas espirituales No la puede entender Si no son en el espíritu Lucas 9 21 Y 22 Hay un poquito Más adelante Lucas 9 21 Y 22 Y no se me cansen De lectura Porque al final Vamos a sacar La enseñanza Dice así Pero él les mandó Que a nadie Dijesen esto Encargándoselo Rigurosamente Y diciendo Es necesario Que el hijo del hombre Padezca muchas cosas Y sea desechado Por los ancianos Por los principales Sacerdotes Y por los escribas Oigan Y que sea muerto Y resucite Al tercer día Aleluya Estaba anunciando Su muerte Pero también Anunciando Su resurrección Vamos a Juan Capítulo 20 Verso del 1 Al 10 Juan Capítulo 20 Verso del 1 Al 10 Dice así El primer día De la semana María Magdalena Fue de mañana Siendo aún oscuro Al sepulcro Y vio quitada La piedra Del sepulcro Entonces Corrió Y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Aquel Al que amaba Jesús Y les dijo Se han llevado Del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde le han puesto Y salieron Pedro Y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos Puestos allí Pero no entró Luego Llegó Simón Pedro Tras él Y entró En el sepulcro Y vio los lienzos Los lienzos Puestos allí Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto Con los lienzos Sino Enrollado En un lugar Aparte El 8 Entonces Entró también El otro discípulo Que había venido Primero al sepulcro Y vio Y creyó El 9 Porque aún No habían entendido La escritura Que era necesario Que él Resucitase De los muertos Y volvieron Y volvieron Los discípulos A los suyos Ya aquí Estamos viendo Ya Jesús Había muerto ¿Verdad? Es lo que sucedió Anterior No le leí nada De la crucifixión Pero ya se sobreentiende Que había muerto Pero aquí Está hablando Que Pedro y Juan Que dice Que es el discípulo Que amaba a Jesús Corrieron al sepulcro A ver Y se encontraron Que no estaba ahí Había resucitado Ya dos cosas cumplidas Había ido a la muerte Había muerto Por nosotros Pero también Resucitó O sea Se cumplió Lo que él había dicho Que iba a morir Que iba Tenía que morir Tenía que padecer Por los ancianos Por los sacerdotes Por los escribas Por lo que eran La gente de Dios Lo que estaban en el templo Lo que administraban Las cosas de Dios Pero era necesario Que él padeciera Por culpa de ellos Para darnos salvación A nosotros Pero me imagino Que los discípulos Quizá no entendían Esas cosas Pero aquí Él está Va a la cruz Muere Pero aquí ya Tenemos una prueba De que resucitó Porque Pedro Y Juan Van a la tumba Y la encuentran vacía Mateo 28 1 Vamos a leer Acá Mateo 28 1 Del 1 Al 6 Dice Pasado el día De reposo Al amanecer Del primer día De la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María A ver el sepulcro Y hubo Un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó Sobre ella Su aspecto Era como un relámpago Y su vestido blanco Como la nieve Y de miedo De él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como muertos Mas el ángel Respondiendo Dijo a las mujeres No temáis Vosotras Porque yo sé Que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Aleluya Vení Ved el lugar Donde fue puesto El Señor Otra prueba más Aquí María Magdalena Y la otra María Que fueron al sepulcro A ver que había pasado Con Jesús Y se encuentran Con un ángel Que está sentado Y le dice No lo busquen aquí Que él no está aquí Él resucitó Una prueba más Indubitable De que él Resucitó Él fue a la cruz Y murió Pero también Resucitó Lucas 24 1 Lucas 24 1 Del 1 Al 12 Lo vamos a leer Dice El primer día De la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias Aromáticas Que habían preparado Y algunas otras Mujeres con ellas Y hallaron Removida la piedra Del sepulcro Y entrando No hallaron El cuerpo Del Señor Jesús Aconteció Que estando ellas Perplejas Por esto He aquí Separaron junto a ella Dos varones Con vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron Temor Y bajaron El rostro A tierra Les dijeron ¿Por qué Buscáis entre los muertos Al que vive? Al que vive Aleluya ¿Por qué Buscáis entre los muertos Al que vive? Y el 6 No está aquí Sino que ha resucitado Y miren Y miren lo que Lo que le recuerda Dice Acordaos De lo que Os habló Cuando aún Estaba en Galilea Se le está diciendo Pero él lo dijo No se sorprendan No se maravillen De que resucitó Porque él ya lo dijo Él dijo Que iba a ir a la cruz Que iba a morir Pero que iba a resucitar Y por eso Usted no está aquí Porque él está vivo Otra prueba más Le hablé con Juan Con Mateo Y ahora estamos en Lucas ¿Verdad? Dice el 7 Es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha entregado En manos de hombres Pecadores Y que sea crucificado Y resucite Al tercer día Entonces ellas Se acordaron De sus palabras Y volviendo Del sepulcro Dieron nuevas De todas estas cosas A los once Y a todos los demás Eran María Magdalena Y Juana Y María Madre de Jacobo Y las demás Con ellas Quienes dijeron Estas cosas A los apóstoles El once Más a ellos Les parecían locuras Las palabras de ellas Oigan los apóstoles No estaban creyendo Les parecían locuras Las palabras de ellas Y no las creían El doce Pero levantándose Pedro Corrió al sepulcro Y cuando miró dentro Vio los lienzos solos Y se fue a casa Maravillándose De lo que había sucedido Aleluya Él resucitó Como lo dijo Murió Pero también Resucitó Otro más Marcos Marcos 16 1 6 Marcos 16 Del 1 al 6 Dice Cuando pasó el día De reposo María Magdalena María La madre De Jacobo Y Salomé Compraron especias Aromáticas Para ir Para ir A ungirle Y muy de mañana El primer día De la semana Vinieron Al sepulcro Ya ha salido El sol Pero decían Entre sí Quien nos Removerá La piedra De la entrada Del sepulcro Pero cuando miraron Vieron removida La piedra Que era muy grande Y cuando entraron En el sepulcro Vieron a un joven Sentado al lado derecho Cubierto de una larga Ropa blanca Y se espantaron El 6 Mas Él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar Donde le pusieron Cerciórense Asegúrense Él no está aquí Él ha resucitado Fue verdad que murió Pero el padre Lo levantó Al tercer día Y no está aquí Porque él está vivo Otra prueba Aleluya Otra prueba Indubitable Dale el aplauso Grande Otra prueba Indubitable Cumpliéndose Lo que él Había dicho Que iba a morir Pero iba a resucitar Y este Es el último texto En esta parte Vamos a leer Primera de Corintios 15 15 del 3 al 8 Este es poderoso Este texto Primera de Corintios 15 Del 3 al 8 Dice así Porque primeramente Os he enseñado Lo que así mismo Recibí Que Cristo Murió por nuestros Pecados Conforme a las Escrituras Y que fue Sepultado Y que resucitó Al tercer día El apóstol Pablo Aquí hablándole A los Corintios Y que fue Sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las Escrituras Oigan lo que dice Aquí entonces Y que apareció A Cefas Y después A los 12 12 Después apareció A más de 500 Hermanos A la vez De los cuales Muchos viven aún Y otros ya duermen El 7 Después Apareció A Jacobo Después A todos Los apóstoles Y al último De todos Como a un abortivo Me apareció A mí Y yo diría Que a los últimos Que nos apareció Como un abortivo Fue a nosotros Porque se nos dio A conocer A nosotros Jesús Resucitado Fue el que se nos Reveló A nosotros Y este texto Me gustó ¿Sabe por qué? Porque aquí está hablando Es una serie de personas No fueron uno Ni dos A Cefas Uno A los 12 Dos A más de 500 Hermanos A la vez Juntos Y dice que De los cuales Muchos vivían Cuando el apóstol Escribió eso Muchos vivían todavía Cuando él escribió eso Y otros Ya duermen Después apareció Jacobo Después a todos Los apóstoles Y al último De todos Como a un abortivo Me apareció A mí Y dice Él Y yo digo A nosotros También no apareció Entonces Esto es una prueba Indubitable De que él murió Y de que él Resucitó Y nos va a resucitar Juntamente con él A mí A ti También un día Amén Nosotros Leemos estas cosas Y muchas veces Las creemos a media Pero aquí Le leí De los cuatro evangelios Juan, Mateo Lucas, Marco Y también Del apóstol Pablo Donde habla De que él murió Que fue sepultado Pero que al tercer día Resucitó Como él lo había dicho O sea Él es el fiel Y el verdadero Sus palabras Son verdaderas Y no cambia Entonces Bueno No voy a seguir Vamos a dejarlo Para más tarde Para no revelar Esto Entonces Yo quiero que ahora Vayamos A Marcos 14 Quiero que veamos Algo también Algo que Jesús Le dijo a los discípulos Marcos 14, 26 Marcos 14, 26 Aleluya Marcos 14, 26 Aquí está Dice así Del 26 al 28 Dice Cuando habieron cantado El himno Salieron al monte De los olivos Esto fue el día De la última cena Dice Entonces Jesús les dijo Todos Os Escandalizaréis De mí Esta noche Porque escrito Está Heriré al pastor Y las ovejas Serán dispersas Pero miren Lo que dice El 28 Pero después Que haya resucitado Oiga Después Que haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Aleluya Jesús le está Aquí Diciendo Que después O sea Para asegurarse Que va a resucitar Yo quiero juntarme Con ustedes En Galilea Para que ustedes Me vean O sea Voy a resucitar El tercer día Pero quiero Que nos juntemos En Galilea Después que yo resucite Yo me imagino Que los discípulos Algunos dudarían Porque ellos No estaban creyendo Hasta que no vieron El sepulcro vacío No creyeron Que había resucitado Me imagino Que cuando Él le dice esto Porque Él le está Diciendo esto Antes de ser crucificado Es la noche De la última cena Antes de ella Hexemaní Y antes de ser crucificado Que le está diciendo esto Voy a resucitar Y después que resucite Quiero que se junten Conmigo en Galilea Aleluya Nuestro Dios Es bueno Nuestro Dios Es grandioso Entonces Mateo 26 Vamos a leer Mateo 26 Mateo 26 Capítulo Versos 30 y 32 Mateo 26 30 y 32 Y perdonen Tanta lectura Pero yo quiero Asentar Para afirmar Lo que le quiero dar Al final Dice Y cuando hubieron Cantado el himno Salieron al monte De los olivos Entonces Jesús Les dijo Todos vosotros Os escandalizaréis De mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas Del rebaño Serán dispersadas El 32 El 32 Oigan el 32 Pero después Que haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Vuelve y se lo dice Pero después Que haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Mateo Mateo 28 16 No Mateo 28 Ahí mismo 28 7 Vamos a leer Mateo 28 7 Ahí mismo Un poquito más adelante Mateo 28 7 Al 10 Exactamente Dice Dice Le voy a leer Del 6 Dice No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venid Ver el lugar Donde fue puesto El Señor Entonces dice El 7 Eí pronto Esto es el ángel Que le está hablando A María Magdalena Ni la otra María Le dice Eí pronto Y decía a sus discípulos Que ha resucitado De los muertos Y he aquí Va delante De vosotros A Galilea Allí le veréis He aquí Os lo he dicho El ángel También está Afirmando Confirmando Lo que Jesús Había dicho Resucitaré Pero me reuniré Con ustedes En Galilea Y el ángel Está diciendo Vayan a Galilea Que va a suceder Como él dijo Mateo 28 16 El mismo capítulo 28 Verso 16 Dice Pero los 11 Disípulos Se fueron A Galilea Al monte Donde Jesús Les había Ordenado Aleluya Ellos Aquí creyeron Creyeron Y se fueron A Galilea Como él Les había Ordenado Entonces Vamos a leer Marcos 16 7 Marcos 16 7 Voy a leer Desde el 6 Este es el mismo ángel También Que le está diciendo A María Magdalena Y a la otra María Madre de Jacobo Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar Donde le pusieron Y el 7 Pero oí Decís a sus discípulos Decís a sus discípulos Y a Pedro Que él va delante De vosotros A Galilea Allí le veréis Como os dijo Aleluya Aleluya Lo mismo Que en la muerte En la resurrección Jesús Le da también Una palabra De que vayan A Galilea Porque después De resucitar Se va a encontrar Con ellos allá Esa va a ser La confirmación De que resucitó Entonces Vamos a leer Hechos Capítulo 1 Hechos 1 Que el Señor Me ayude Estoy leyendo mucho Pero quiero Dejar esto sentado Para que podamos entender Hechos 1 Capítulo 6 Dice así Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás El reino A Israel En este tiempo Y él les dijo No os toca Vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso En su sola potestad El 8 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Otra promesa Que le está diciendo Jesús Pero me seréis Recibiréis Poder Cuando haya recibido El Espíritu Santo Otra promesa Que le hace Que va a suceder Y el 9 Dice Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y les recibió Una nube Que le ocultó De sus ojos El 10 El 10 Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que el se iba He aquí Se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras Blancas Oigan lo que dijeron Los cuales También les dijeron Varones Galileos Este mismo Jesús Que ha sido Tomado de vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis Visto ir al cielo Aleluya Dale un aplauso Al Señor Y como yo sé Que el fue a Galilea Porque mira Lo que le dice El ángel Lo que dice Varones Galileos Le está hablando A los Galileos Estaban en Galileas En Galilea O sea Dijo que iba a morir Jesús Fue a la cruz Pero hoy dijo Que al tercer día Resucitaría Resucitó Dijo Después que Resucite Me encuentro Con usted En Galilea Y allá fue También Fue a Galilea Y está diciendo Aquí en el verso 11 Los cuales también Le dijeron Varones Galileos ¿Por qué Estás mirando Al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido Tomado de vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis Visto ir al cielo Aleluya Aleluya Él está prometiéndonos Que así vendrá Como le habéis Visto ir al cielo Y yo lo creo Yo lo creo ¿Por qué? Porque Él Anunció su muerte Su muerte De cruz Su resurrección Los veo en Galilea Y ahora no está diciendo Que viene No está diciendo Que Él vuelve Por su iglesia Así que tenemos Que estar Bien preparados Porque viene Pronto vendrá Jesús Aleluya Pronto vendrá Jesús Aleluya Juan Juan capítulo 14 Juan 14 Hay un poquito Más atrás Juan 14 Aleluya Aleluya Estos son Palabras Verdaderas Dice Juan 14 Voy a leer Desde el 1 Hasta el 3 Dice No se turbe Vuestro corazón Creer en Dios Creer también En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así No fuera Dios lo hubiera Dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Aleluya Dice el 3 Oiga lo que dice el 3 Y si me fuere Y os preparare El lugar Vendré otra vez Aleluya Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Aleluya Es otra promesa Que Jesús está diciendo Iré a preparar Morada para vosotros Pero donde yo esté Yo quiero que ustedes También estén Y vendré por ustedes Nuevamente Vendré nuevamente Aleluya Apocalipsis Capítulo 1 Aleluya Aleluya ¿Están entendiendo? Aleluya Yo espero que sí Para que el Señor Transforme nuestras vidas Apocalipsis 1 Verso 4 Dice así El apóstol Juan Escribiendo Dice Juan a las 7 iglesias Que están en Asia Gracias y paz a vosotros Del que es Y que era Y que ha de venir Y de los 7 espíritus Que están delante De su trono Y dice el 7 Brinco al 7 He aquí Que viene con las nubes Y todo ojo Y todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por el Sí Amén Aleluya Porque vendrá Aleluya Aleluya Y el verso 8 Ahí mismo dice Yo soy El alfa y la omega Principio y fin Dice el Señor El que es Y que era Y que ha de venir El todopoderoso Y vuelve Y lo reafirma El que ha de venir Aleluya Apocalipsis 22 El último capítulo De la Biblia 22 6 22 Verso 6 Vamos a leer El verso 6 Dice En mi Biblia El título que tiene Dice La venida de Cristo Está cerca Aleluya Y me dijo Estas palabras Y me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas Y el Señor El Dios De los espíritus De los profetas Ha enviado Su ángel Para mostrar A su siervo Las cosas Que deben suceder Pronto Aleluya Un día Es como mil años Y mil años Es como un día Las cosas Que deben de suceder Pronto Brinco Al verso 10 Y me dijo No selles Las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca El 17 El 17 Y el espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Diga Ven Y el que tiene Se venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Aleluya De que viene Viene De que viene Viene por nosotros Viene por su iglesia Y el verso El verso 20 Ahí del mismo capítulo 22 Dice El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve Amén Si Ven Señor Jesús Aleluya Vamos a decírselo A él Ven Señor Jesús Aleluya Aleluya Creo que no fue en vano Leer todos estos textos Porque lo que quiero Destacar En todo Desde lo primero Que comencé Hablándole de la muerte De la resurrección De que iba a ir a Galilea Y de que viene Si él dijo Que iba a morir Y fue a la cruz Por nosotros Eso está cumplido Todos lo sabemos Lo cumplió ¿Verdad? Pero después De su muerte También resucitó Como él dijo Y resucitaré El tercer día Lo leí En todos los evangelios Resucitaré El tercer día Y después dijo Y después que resucite Iré a Galilea Lo espero en Galilea Y allí estuvo Y allí estuvo Porque Le leí los textos Cuando él Subió al cielo El ángel Le está hablando A los Galileos Que es lo que Está mirando Al cielo Ese Jesús Que ustedes Están viendo Que se va Un día Va a volver Por nosotros También Entonces Como yo tengo La certeza Y la seguridad Que él viene Porque él Cumplió Todo lo que Dijo Y no va a fallar A su palabra Nos dio Las arras Del Espíritu Santo No sé yo La garantía De que él viene Cuando se va A hacer un negocio La arra Rabón Era un término Que se usaba Cuando se hacía Un negocio El adelanto El down payment Como decimos aquí Voy a comprar una casa Doy un down payment Para no devolverme Si hago el contrato Y si me devuelvo Pierdo Pierdo el dinero Que di en el contrato Y Jesús dijo Miren Yo me voy Y nos dijo Que no iba a mandar El Espíritu Santo También Se lo leí Ahí en el Verso 8 En Hechos 1 Y en el capítulo 2 De hecho Ahí cuando llegó El Espíritu Santo También Esa otra prueba Más De que su palabra Es verdadera Amén 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 Tenemos que creerlo Tenemos que creerlo Porque Son pruebas Indubitables Indubitables Entonces Aquí nos está diciendo Que Él va a volver otra vez Que Él va a volver Y yo sé que va a volver Yo lo sé Y lo espero Lo espero Por eso Por eso que el Señor Nos está hablando De que nos limpiemos Que nos limpiemos De toda contaminación Porque se trata de eso Él dice que quiere Una iglesia Que sea como una virgen pura Una virgen santa Para Él Es la iglesia Que Él le estableció Y Él quiere que nosotros Vivamos así Esto no es Esto no es una utopía Algo que Que se le antojó Al apóstol Pedro A Pablo O a mí predicar No, no, no Esto es una verdad Una verdad Que nosotros podemos vivirla Porque ya le dije La semana El jueves pasado Que fuimos Nos hizo renacer A una esperanza viva Para que podamos vivir esto Porque si no nacemos Al nuevo hombre La nueva creación En nosotros Que es el mismo Espíritu de Dios En nosotros No entendemos esto Por eso es que yo Creo todo esto Porque es el nuevo hombre En mí Yo sé que en cada uno De ustedes Los nacidos de nuevo Que podemos entender Y ver que esto No son palabras Huecas, vacías Como un cuento Fábulas No, esto es una gran verdad Él viene por su iglesia Y viene por nosotros Pero quiere hallarnos limpios Sin contaminación Sin manchas Sin arrugas Una iglesia pura Para Él Que Dios nos ayude A poder entenderlo Y a poder vivirlo Amén Bueno Vamos ahora Al texto inicial Yo creo que Que le di un buen Fundamento No Vamos al texto inicial Segunda de Pedro 3.14 Bueno está allá Dice Por lo cual Oh amados Estando en espera De estas cosas De todo esto Que yo le dije Que va a venir Jesús un día Procurad con diligencia Ser hallados por Él Sin mancha E irreprensibles En paz Aleluya Mira lo que dice Ser hallados por Él Él quiere hallarnos Así de esa manera Sin manchas E irreprensibles En paz Para Él Eso es una prueba Más de que Él viene Y quiere hallarnos De esta manera Limpios Puros Sin manchas Irreprensibles En paz Santificados Apartados Para Él Tú y yo fuimos Apartados Para Él Santificados Para Él Aleluya Y dice Me gusta Me gusta Lo que dice El apóstol Déjame buscarlo aquí Para tenerlo Conmigo Aleluya En espera Procurad Con diligencia Me llamó la atención Ese procurad Porque está hablando En términos De un mandato Algo imperativo Por eso está terminado En de procurad Porque en otras ocasiones Dice procurar Pero aquí está diciendo Procurad Es necesario Es una necesidad Que procuremos Con diligencia Ser hallados por Él Sin mancha Irreprensible En paz Y esta palabra Procurad Procurad Es la palabra Espoudazo En el griego Y esta palabra Significa Oigan Ser responsable Esforzarse Tener fervor Anhelo Prisa Prontamente Con mayor solicitud Más ferviente Cumplir algo Prontamente Es lo que el apóstol Está diciendo Procurad Esforzados Pidan De serlo Con anhelo No que sea una carga Para nosotros Que diga Ya me sigue El pastor Vicente Hablando de lo mismo De que nos limpiemos De que nos quitemos De contaminación No, no, no No es que Él lo anhela El Padre lo anhela De nosotros Que nos limpiemos Pero es una necesidad Y no es En nosotros Si somos nuevas criaturas Vamos a anhelar Todo lo del Padre Y el apóstol dice Que es la segunda carta Que nos escribe Y en las dos Nos está Nos está Dice Despertar Despertar Nos está mandando Que despertemos Que nos levantemos Del letargo Que se se han abierto Nuestros ojos Para poder ver Porque es una necesidad Es cuando uno predica Cuando uno ve algo Yo quiero decir Señor Ayúdame a transmitir Lo que el apóstol Quiso decir aquí Eso es lo que yo quiero Transmitirle El mismo espíritu Que ese mismo espíritu Esténme Para poder Darle a ustedes Lo que el quiso decir aquí Y por eso que leemos Las palabras en el griego No es para dar Una exposición De mucho griego No, no, no Es para que entendamos Lo que significa Por eso que el apóstol Le está diciendo Procurad Es necesario Es necesario Que prontamente Con anhelo Con fervor Cumplir algo prontamente Con mayor solicitud Es el ruego Es el ruego Del apóstol Y ese es el ruego Mío también Para nosotros Porque también Yo lo deseo Para mí Yo lo creo Y lo deseo Y lo quiero Y por eso Quiero ser diligente Procurarlo con diligencia Prontamente Hacer lo que tengo Que hacer Sabemos que Que es por su gracia Todo ¿No? Pero somos un hombre Nuevo en Cristo Pero nosotros Tenemos que esforzarnos Eso como le decía Pablo a Timoteo Esfuérzate en la gracia No podemos convertir La gracia En una desgracia Y decir que todo Se lo dejo Al Espíritu Santo No, no, no El Espíritu Santo Está en nosotros Y nos guía Pero nosotros Tenemos que esforzarnos Procurar con diligencia Prontamente Buscarlo Anhelarlo No solamente verlo Como una palabra sencilla Una palabra más No El apóstol dice Procurar con diligencia Aleluya Solicitos Con perseverancia Con constancia Esforzarse prontamente Fervientemente Wow Es como por ejemplo Una persona Que le gusta mucho El béisbol Vamos a decir Que aquí el béisbol Es lo Lo que se El deporte más Más conocido Por ejemplo Ahí tiene más Julito Que es un yanquista Un yanquista ¿No? Yo sé que cuando Él va al play Y los yanquis Dan cuatro carreras Un tubey Un triple Wow Está la garabía Está esa emoción Y ese Ese sentimiento ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo vive Entonces En las cosas de Dios También Es una demanda Que él no está diciendo Procurar con diligencia Lo mío Lo que es mío Lo que tú Lo que tú tienes que desear Es la vida nueva Que está en ti Entonces Debe ser un gozo Debe ser una alegría Decir Wow Me voy a esforzar En lo que es de Dios Voy a ser solicito Voy a Ponerlo de mi parte No me voy a quedar inerte Así Voy a la iglesia Y ya Y salgo Y entro Y sigo siendo La misma persona No Yo quiero Procurar con diligencia Con fervor En las cosas Que nos ayudan para bien Porque es para eso Para bien nuestro Aleluya Dale otro aplauso Al Señor Aleluya Vayamos a Segunda de Timoteo 2.15 Segunda de Timoteo 2.15 Ahí Vemos esta palabra Este es un texto Yo se lo voy a regalar A ustedes Pero yo me apropié De él Hace mucho tiempo Es mío Es mío Sí Porque cuando leí esto Yo lo agarré Yo lo agarré Porque miren lo que le dice Pablo aquí a Timoteo Eso es maravilloso Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Aleluya Como obrero Que no tiene de qué Avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad La misma palabra Es poudazo Procura con diligencia Mira lo que dice Presentarte delante De Dios Aprobado Cuando yo leí ese texto Yo dije Wow Yo quiero eso Porque Si quedamos bien Delante de Dios Algunas veces No quedamos bien Delante de los hombres Pero Yo digo Si yo estoy aprobado Por mi Dios Si yo puedo presentarme Aprobado Delante de mi Dios Lo he alcanzado Todo No importa Lo que los hombres Puedan decir Lo que puedan decir De mí O puedan decir de uno Si podemos presentarnos Aprobado Delante Entonces miren El apóstol Le está diciendo A Timoteo Procúralo Con diligencia Sé diligente Sé ferviente Sé solicito En esto Toma esto en serio Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Y entendemos Que no somos nosotros ¿Verdad? Porque ¿Qué podemos nosotros Darle a nuestro Dios? Es Cristo en nosotros Es el hombre nuevo Que vamos a presentarle Pero vamos a nosotros Tenemos que procurar Esforzarnos En la gracia Para que podamos Podamos lograr las cosas Por eso le está diciendo Procura con diligencia Presentarte delante De Dios Aprobado No te preocupes Por otra cosa Deja Discusiones Y cosas Cosas de fábulas Que no llevan a nada Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Y es la misma palabra Espoldazo Diligencia Es la misma palabra También Van juntas Procurar con diligencia Solicitos Con perseverancia Constancia Esforzarse prontamente Fervientes Yo busque la palabra Diligente En el diccionario De la Real Academia Española Y dice Persona que pone Mucho interés Esmero Rapidez Y eficacia En la realización De un trabajo O en el cumplimiento De una obligación O encargo Mira aquí se está Refiriendo A cualquier trabajo Secular ¿Verdad? La definición De la Real Academia Persona que pone Mucho interés Esmero Rapidez Eficacia En la realización De un trabajo Pero cuanto más En las cosas De Dios Cuanto más En lo que Dios Nos da Cuanto más En las enseñanzas De Dios Porque de esto Vamos a depender Nuestra vida Cristiana Nuestra vida En el espíritu Va a ser una vida De paz Si nosotros Entendemos estas cosas Si nosotros Nos esforzamos ¿Verdad? No, no, no No, no Como dice aquí En lo natural Con mucho interés Con esmero Con eficacia Y la palabra esmero Es cuidado Y atención extrema Que pone una persona Al hacer una cosa Wow Para hacer cualquier Cosa secular Pone esmero Entonces en lo de Dios Tenemos que entregarnos Completamente En lo de Dios Con más esmero Con el mayor esmero Que yo pueda Porque es la nueva vida Que hemos recibido Y esa nueva vida Tiene que manifestarse En nosotros Y para manifestarse Nosotros Tenemos que llevar A cabo Todas estas cosas Procurar Con diligencia Eficacia Capacidad De producir El efecto deseado O de ir bien Para determinada cosa No queremos Cerrar el blanco No queremos Tirar golpes Al aire Queremos que lo que Estamos haciendo Sea para edificación Y sea para Capacitación nuestra También Para que llevemos A entender El propósito Por el cual Dios nos llamó De eso se trata No estamos aquí Por jugar al cristianismo Jugar a la iglesia No Es un propósito santo En nuestra vida El que tenemos Y queremos ser eficaces En ese propósito Queremos dar el grado En Cristo Jesús Pero queremos dar el grado No queremos Pasarnos la ambivalente Que hoy estoy Mañana no estoy Como las olas Que van y vienen Hoy estoy bien Mañana no sé Cómo voy a estar El jueves Va a llover No voy a la iglesia Me quedo en la casa El don Pukis Eso es muy lejos Amén Que el Señor Nos haga entender Hay que estar Enamorado de esto Hay que estar Enamorado de esto Para uno poder Para uno poder Quererlo Y entenderlo Porque si no Lo entendemos Bueno pues va a ser Algo liviano En nuestra vida No va a haber demanda No, no, no Lo vamos a hacer Por un cumplimiento Cumplo y miento Simplemente Pero lo de Dios Es grandioso No hay otra cosa Que pueda compararse Nos hacen hacer De nuevo Pues Él quiere Que vivamos Como nuevas criaturas Él quiere Que vivamos Como el linaje Que somos Ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos A procurar Con diligencia Las cosas de Dios A desearla A quererla A buscarla Segunda de Corintio 8 8 del 16 Al 22 Aleluya 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 Dice así Pero gracias a Dios Que puso En el corazón De Tito La misma solicitud Esa palabra De la misma Es Poudazo Que puso en Tito La misma solicitud Por vosotros Pues a la verdad Recibió la exhortación Pero estando también Muy solicito Muy diligente Muy espoudazo Por su propia voluntad Partió para ir a vosotros Y enviamos Juntamente con Él Al hermano Cuya alabanza En el Evangelio Se oye Por todas Las iglesias Y no solo esto Sino que también Fue designado Por las iglesias Como compañero De nuestra peregrinación Para llevar este donativo Que es administrado Por nosotros Para la gloria Del Señor mismo Y para demostrar Vuestra buena voluntad El 20 Evitando que nadie No censure En cuanto a esta ofrenda Abundante Que administrando Procurando La misma palabra Es Poudazo Procurando Hacer las cosas Honradamente Diligentemente Procurando No solo delante Del Señor Sino también Delante de los hombres El 22 Enviamos también Con ello A nuestro hermano Cuya diligencia La misma palabra Es Poudazo Cuya diligencia Procurad Hemos comprobado Repetidas veces En muchas cosas Y ahora Mucho más diligente Es Poudazo Por la mucha confianza Que tienen vosotros Aleluya Aleluya Miren Está hablando aquí De la ofrenda Que los hermanos De Macedonia Reunieron Para los hermanos De Jerusalén Esta iglesia De Macedonia Era una iglesia Bien pobre Bien pobre Pero ellos dijeron Nosotros queremos Mandar una ofrenda Y sacaron De lo que no tenían Lo dieron O sea Fue una ofrenda Espontánea ¿No? Una ofrenda De amor Porque Teniendo poco Lo dieron Dieron mucho Teniendo poco Dieron mucho Porque no hay que tener mucho Para dar mucho Muchas veces teniendo poco Tú lo das todo Como la La viuda De la blanca Dice que era lo único Que tenía Y lo dio todo Aunque fue poco Pero para ella fue todo Lo dio todo Lo entregó todo Como el padre Dio a su hijo Lo entregó todo en él Por ti Por mí Dios Una ofrenda completa En él Perfecta en él Aleluya Y está hablando De Aquí está hablando Dice Del discípulo Que en todas partes Se hablaba de Según yo estaba investigando Me parece que es de Lucas Que está hablando Hablando de Lucas Pero mire lo que dice Que porque ya Dios muestra Que era diligente O sea Era una persona Que se podía confiar en él Porque sabía Que lo que se confiaba Lo iba a hacer Porque iba a procurar Con diligencia hacerlo Iba prontamente Solícito Hacerlo Y por eso Ellos confiaron En mandar esa ofrenda Con ellos El Señor Lo está llamando Procura con diligencia No coja las cosas mías Así tan livianamente Hay que esforzarse Hay que procurar Con diligencia Darle un aplauso Al Señor Entonces le está diciendo Procura con diligencia Ser hallado por él Sin mancha Es irreprensible Esa fue la parte Que me motivó A este mensaje Cuando dice Procura con diligencia Ser hallado por él Le leí en varios textos Que él viene Que él viene por su iglesia Y lo hemos creído Yo sé que ustedes Lo han creído ¿Cuánto lo han creído? Amén Que él viene por su iglesia Entonces nos está diciendo Procura con diligencia Procúralo con diligencia Mi venida No la tome tan livianamente Procura con diligencia Todo lo que tienes que hacer Para cuando yo venga Límpiate Santifícate Límpiate de toda contaminación De todo lo que te aparta De Dios Aleluya Entonces dice Procura con diligencia Ser hallado por él Sin mancha Sin mancha No fue que a mí Se me ocurrió Al apóstol No, no, no Es él que está diciendo Jesús dice Ser hallado por él El apóstol Ser hallado por él Que cuando Jesús venga Nos encuentre sin mancha Sin mancha Y esa palabra Sin mancha Yo se la he leído Anteriormente En otros mensajes Pero aquí la palabra Es áspilos En griego Áspilos Mira lo que significa Sin mancha De buena reputación Consagrado ¿Sabe que consagrado Es apartado para Dios ¿Verdad? De buena reputación Consagrado Libre de manchas Que no hay suciedad Sin marcas Puro Inmaculado Sin defecto Y cuando dice Sin defecto No se trata Que tenemos defecto Pero en Cristo Somos perfectos El nuevo hombre Que es Cristo En nosotros La esperanza de gloria Es perfecto Y ese es el hombre Que Jesús quiere encontrar Cuando venga El hombre nuevo Que fue creado A imagen de él De su mismo espíritu Entonces dice De buena reputación Consagrado Libre de manchas Que no hay suciedad Sin marcas Puro Inmaculado Sin defecto Wow Cuando entendemos Como es nuestro Dios Yo quiero ser como él Yo quiero ser como mi Dios Yo quiero Si él nos acoya De toda esta porquería De toda esta inmundicia Y todo lo pecaminoso Y todo lo iniquo Y nos hizo nueva Nos hizo renacer en él Para una esperanza viva Para una herencia incorruptible Incontaminada Inmarcecil Vamos a vivir así Para que cuando él venga Poder ser hallado por él Sin mancha Sin suciedad Que no haya nada Que él no Que él no quiera recibirnos Aleluya Primera de Pedro 1 17 al 19 Aquí habla Esto es refiriéndose a Cristo Primera de Pedro 1 Verso 17 Al 19 Dice Y si invocáis por Padre Aquel que sin acepción De persona Juzga según la obra De cada uno Conducíos en temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación Sabiendo que fuisteis Rescatados De vuestra vana manera De vivir La cual recibiste De vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Aleluya La sangre preciosa de Cristo Nos limpió De toda contaminación De toda inmundicia Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Y ahí Esa palabra Sin mancha Esa es la palabra Áspilos La misma palabra Dice Si no con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Y ahí se refiere también A la ofrenda En Levítico Que habla de eso Levítico 1 12 Me parece que Que habla de la ofrenda Que tenía que hacer Una ofrenda Sin mancha Que no tuviera Ningún defecto Una ofrenda Una ofrenda Un cordero perfecto Jesús Jesús Refiriéndose a él Aquí la palabra Áspilo Es ese cordero Sin mancha Perfecto Que fue la ofrenda Que agradó Al Padre Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación La palabra contaminación Era la palabra Molusmos Oiga porque Cuando hablamos de contaminación Podemos pensar Muchísimas cosas Pueden venir a nuestra mente Pero Según Según En el griego La palabra contaminación Es la palabra Molusmos Y esta palabra Miren lo que significa Ensuciar Profanar Contaminar Manchar Dice O ensuciar Como con lodo O suciedad Inmundicia Inmoralidad Impureza Deshonrar Dice Que es como coger Con barro O lodo Yo por ejemplo Yo con una Una cubeta de lodo Y barro Y la tiro aquí En esta superficie Y la riego Eso es cuando Contaminamos Lo de Dios Cuando nuestra vida Es tan contaminada Es como si nos embarráramos De lodo De fango De donde nos limpió ya Estamos Tirando por el suero La sangre de Cristo Que nos limpió De toda contaminación De toda esta suciedad Que vivíamos antes Entonces Es necesario Que podamos Ser hallados Por el Sin mancha Sin contaminación Primera de Timoteo Uno Seis Trece Y catorce Esto es refiriéndose A la doctrina Hablando aquí Refiriéndose a la doctrina Primera de Timoteo Seis Trece Y catorce Le está hablando El apóstol Aquí a Timoteo Le dice Te mando delante De Dios Que da vida A todas las cosas Y de Jesucristo Que dio testimonio De la buena profesión Delante de Poncio Pilato Que guardes el mandamiento Sin mácula Sin manchas Ni reprensión Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo Mira ¿Hasta cuándo Que Él quiere Que estemos limpios? Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque Él quiere Que seamos hallados Por Él Sin manchas E irreprensibles En paz Refiriéndose a la conducta moral Santiago 1 Refiriéndose a la conducta moral Santiago 1.27 Creo que la semana pasada Leí ese texto Por aquí En otro contexto La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha Del mundo Sin mancha Del mundo Sin mancha La misma palabra Áspilos Sin mancha ¿Cuántos quieren Esperar la venida Del Señor Pero sin mancha? Aleluya Que el Señor Nos ayude Dice Procurad Con diligencia Ser hallados Por Él Sin mancha E irreprensibles En paz Y la palabra Irreprensibles Es la palabra Anepileptos Y miren Lo que dice De esa palabra Dice Que el ser Irreprensible Demuestra Una moralidad Superior Así el Señor Nos quiere Una moralidad Superior En la que No se puede Encontrar Una base Para una acusación Wow Que nadie Nos puede acusar Ni siquiera El diablo Ni siquiera El diablo Puede acusarnos Que seamos Irreprensibles Alguien En que no puede Encontrarse Falta alguna Wow No está Expuesto A la censura No está Expuesto Al ataque Wow Esto es una persona Que ha entendido A quien representa De buena reputación Sin manchas Aprobado Aprobado Como le dijo A Timoteo Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Aprobado Esto es irreprensible Aprobado Tener Oigan esto Tener tan buen carácter Como para no estar Expuesto a la crítica Wow El carácter De Cristo Ese es el carácter Que necesitamos Que nadie Nos va a criticar Que Dios nos ayude Yo quiero ser Irreprensible Dice Los griegos mismos Definían esta palabra Oigan Como no ofreciendo Nada Que un adversario Pudiera utilizar En contra de uno Wow Los griegos Lo utilizaban Cuando decían Que tú eres irreprensible Era que Ni los que son Enemigos tuyos Podían hablar Mal de ti Ese es el hombre Y mujer Que Dios quiere Sin mancha Irreprensible Y el mayor adversario Que nosotros tenemos Es el diablo Y entonces Que ni él Que es el mayor adversario Pueda decir Nada de nosotros Aleluya Ayúdanos Padre Ayúdanos A ser irreprensibles Dice Un ministro cristiano Debe tratar De ofrecerle al mundo Una vida De tal pureza Que no deje Ninguna grieta abierta Para la crítica Wow Lo voy a repetir Un ministro cristiano Debe tratar De ofrecerle al mundo Una vida De tal pureza Que no deje Ninguna grieta abierta Para la crítica Wow Y no solamente Los ministros Todos Todos Porque Somos cristianos Todos Ok Algunos Desempeñamos Diferentes funciones Y Dios nos honra Pero siendo cristiano Tú tienes que ser Un hombre irreprensible Una mujer irreprensible Una mujer sin mancha Algunas de estas De estas frases Que dije aquí La tomé De uno de los libros Del pastor Para no atribuirlo Para mí Pero Este mismo La última Esa misma Dice Un ministro cristiano Debe tratar De ofrecerle al mundo Una vida De tal pureza Que no deje Ninguna grieta abierta Para la crítica Wow Por eso que tenemos Que procurar Con diligencia Tenemos que esforzarnos Por eso que tenemos Que ser diligentes Prontamente Solicitos Es que es demasiado grande Lo que nosotros Representamos Y lo que Dios Quiere de nosotros Pero no tenemos excusa Porque nos hizo Nueva criatura En Él Ahora estamos equipados Ahora estamos llenos De todo lo de Él Dale un aplauso Al Señor Aleluya Y dice Una de las De las definiciones Aprobado Aprobado Y busque esa palabra La palabra aprobado Es la palabra Doquimos O doquimazo Que significa Ser aceptable Después de aquilatar Resistir la prueba Aprobado Genuino Genuino Wow Eso necesitamos Nosotros Ser auténticos Genuinos Cristianos Genuinos Para que cuando Él venga Nos halle Nos halle De esta manera Siendo sin manchas Irreprensibles Genuinos En paz Porque si vivimos De esta manera Va a haber paz En nosotros Va a haber paz Nada nos va a quitar El sueño Vamos a estar gozosos En el Señor Sirviéndole Viviendo Como Él desea Y esta palabra Aquilatar Que viene Que La define Para lo que es Aprobado Doquimos Es examinar Y graduar Los quilates Del oro Las perlas O las piedras Preciosas O sea Cuando tú eres Aprobado ¿Por qué ha pasado Ya por el fuego? Porque el oro Y las perlas Se prueban Con fuego Para quitarle Todo lo impuro Entonces Aquilatar Es determinar O juzgar Con cuidado Y minuciosidad El valor Importancia O trascendencia De una cosa Dios Primero Para aprobarnos Tiene que probarnos Así es que Si tú estás pasando Alguna situación Dios te está aprobando Para aprobarte Para aprobarte Para que en su venida Tú puedas presentarte Delante de Él Sin mancha E irreprensibles Es que para Para trabajar Con nosotros Siempre la naturaleza Adánica Va a estar Con nosotros Ahora Si alimentamos Más el Espíritu Es lo que va A salir En nosotros Pero siempre Va lo carnal A querer Entonces necesitamos Ser probados Para que Dios Nos apruebe Tenemos que pasar Por el fuego Tenemos que pasar Por las pruebas Fuertes Para ser aprobados Por ahí Para poder Representarle a Él Que Dios nos ayude A ser hombres Irreprensibles Para Él Esta palabra Aquilatar Es confirmar La solidez O perfección De una virtud O cualidad humana Al ponerla a prueba O al practicarla Con frecuencia La Real Academia También dice Purificar algo Separándolo Impuro O extraño Dios Por eso Dios Quiere limpiarnos De toda contaminación De toda mancha De todo lo que nos puede Apartar de Dios Para que podamos ser Irreprensibles Y para que podamos Hacer la obra De Él Porque nosotros Aún Sin tener ninguna función Desempeñando la iglesia Somos embajadores Del reino En todo lugar Cuando yo digo Que soy cristiano En algún lugar Tiene que verse en mí Que soy un hombre Irreprensible Que soy un hombre Que no hay mancha Que no hay contaminación Que no hay impureza Que la sangre de Cristo Me limpió Y que yo vivo De acuerdo a eso No se trata De que porque solamente Yo sea un ministro Que yo No, no, no Todos Todos tenemos que vivir Conforme A lo que Dios A como Dios es Porque solamente Le agrada a Él Lo que es como Él Dale otro aplauso A nuestro Dios Aleluya Quiero que leamos En Tito Uno Tito Uno Del cinco al nueve Aleluya Aleluya Y dice así Tito Capítulo uno Verso cinco Por esta causa Te dejé en Creta Para que corrigieses Lo deficiente Y establecieses Anciano En cada ciudad Así como yo Te mandé Mira lo que dice El que fuere Irreprensible Miren Una de las condiciones Para establecer A los ancianos El que fuere Irreprensible Marido De una sola mujer Y tenga hijos Creyentes Que no estén Acusados De disolución Ni de rebeldía Porque es necesario Que el obispo Sea irreprensible Como administrador De Dios No soberbio No iracundo No dado al vino No pendenciero No codicioso De gananza Deshonestas Sino hospedador Amante de lo bueno Sobrio Justo Santo Dueño de sí mismo Retenedor De la palabra Fiel Como ha sido enseñada Para que también Pueda exhortar Con sana enseñanza Y convencer A los que Convencer A los que Contradicen Aleluya La primera La primera cosa Que exige Que fuera Irreprensible Irreprensible Porque es necesario Que el obispo Aquí el episcopo El administrador Sea irreprensible Y Dios quiere eso Porque cuando Jesús Venga Porque yo lo estoy Esperando Yo lo estoy esperando Y sé que el viene Porque el Lo prometió Y todo lo que prometió Lo cumplió Y lo que falta Por cumplir Se lo va a cumplir También Yo quiero Que él nos encuentre Aleluya Aleluya Yo quiero Que él nos encuentre Siendo sin mancha E irreprensible E irreprensible Porque por eso Dice el apóstol Procura con diligencia Ser hallado Por él Ser hallado Por él Yo quiero ser Hallado por él De esta manera Sin mancha E irreprensible Que el Señor Que el Señor Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude Porque si él viene Por su iglesia Como nosotros Vamos a andar En inundicia Como vamos a andar En cosas Que nos manchen Que manchen Nuestras vestiduras Blancas Que manchen La limpieza Que ya Él hizo Con su propia sangre Es necesario Que andemos Sin mancha E irreprensible Para cuando Él venga Nos encuentre De esta manera Dale un aplauso Al Señor Aleluya Aleluya ¿Cuántos han recibido El mensaje? ¿Sabe que el predicador Siempre El reto que tiene Es poder transmitir Lo que el Señor Le da Yo espero Haber transmitido Si estamos esperando La venida de Cristo ¿Verdad? Y el apóstol Nos está diciendo Que es necesario Ser hallado Por él Sin mancha E irreprensible Vamos a esforzarnos Vamos a procurar Con diligencia Para poder Alcanzarlo Y no se trata De algo Una utopía Algo inalcanzable No Él nos dio Una nueva vida Nos hizo nuevas criaturas En él Para que podamos Vivirlo Y que el día Que él venga Por su iglesia Él pueda presentarle Esa iglesia Sin mancha E irreprensible Sin contaminación Al Padre Dice que en las nubes Él se la va a entregar El Espíritu Santo Para que Para que se la presente Al Padre Que Dios nos ayude Padre Gracias te doy Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Necesitamos ayuda Padre Es urgente Padre Es un 9-11 Es una ayuda inminente Que necesitamos De ti Señor Porque somos Tu iglesia Padre Pero si somos Tu iglesia Tiene que ser Una iglesia Pura Santa Consagrada Para ti Libre de contaminación Libre de impureza Señor Una iglesia Sin mancha Queremos ser ministros De un nuevo pacto Señor Irreprensibles Para ti Que ni el diablo Tenga que hablar De nosotros Cristianos verdaderos Genuinos Auténticos Aquilatados Probados En fuego Señor Pero que deseamos Hacer tu voluntad Que deseamos Honrarte En todas las cosas Que queremos vivir Para agradarte A ti Señor Esa es nuestra visión Agradarte a ti Señor Pero para agradarte A ti necesitamos Presentarnos De esta manera Señor Limpios Sin manchas Irreprensibles En paz Señor Porque si vivimos De esta manera Va a haber paz En nuestras vidas Porque tú vas a tomar El control De todas las cosas Nuestras Señor Padrenos aquí Padre Te rogamos Y te pedimos Y clamamos Por tu ayuda Porque queremos Alcanzarlo Señor Padre Ayúdanos a hacer A procurar Con diligencia Señor Solicitos Prontamente Fervientemente Señor Para poder Alcanzar Esta vida Maravillosa Que tú nos has Regalado Y poder Vivir a plenitud Y poder llegar A la estatura Del varón Perfecto Que es Cristo Jesús A nuestro Dios Y a la gloria La honra Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Dale el aplauso Este ha sido Su programa Voz de restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Altyaz La ciudad La ciudad La ciudad Seca